Bueno, bueno chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando, lo más baratos posibles, ya sabéis donde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores, tenéis el link en la descripción de este vídeo. Chicos, 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 os quiero, de verdad que os quiero. No sabéis la cantidad de mensajes que estoy recibiendo últimamente, en los cuales me recomendáis toda clase de vídeos la mar de interesantes. Más allá incluso de los speedruns, más allá incluso de los no-hits, vídeos súper interesantes como el que vamos a ver hoy. Gracias a Ray Dimitri, el cual tendréis su canal en la descripción de este vídeo, como ya sabéis. Pasad y dadle mucho amor. Ray Dimitri, un youtuber que hace ya un tiempo subió un vídeo sobre él también. También tiene una forma de editar bastante interesante y sobre todo, más que edición, hace cada cosa que no es normal. Por ejemplo, en este vídeo vamos a ver cómo se hechisean la mayor parte de los jefes de Dark Souls 2. ¿Vale? Esto es algo que me encanta. Realmente os tengo que decir que el tema de chisear enemigos o chisear a jefes es algo que me apasiona muchísimo porque descubres muchísimas cositas nuevas que no sabías. Chisear, para el que no lo sepa, es cómo hacerle la triquiñuel a cada jefe para matarlo de la forma más sencilla. ¿Vale? Vamos a empezar, pues, por el primer chiseo que creo que va a ser el de la ballesta. ¿Con el perseguidor? Sí, creo que sí. Vale, este es para abrir boca. Yo no he visto el vídeo, por cierto, chicos, no sé lo que me espera en él, pero sé que este es un método muy, muy sencillo para matar al perseguidor que si os sale, ya estáis viendo. Simplemente hace la voltereta, dejáis posicionado ahí al perseguidor y con la ballesta de dos ballestazos GGWP. Esto es un chiseo, básicamente. Este lo conocíamos, yo creo que todo el mundo lo conoce. Y ahora se va al siguiente jefe que creo que va a ser el... El jinete de dragón, ¿no? Está en la torre de la llama de Heide. Sí, jinete de dragón, vale. Vamos a poner el jinete de dragón. ¿No va a hacer lo de los seis pasos o sí? Porque lleva un arco, ¿eh? Bicho brillante, anillo de lágrima roja activo. ¿Lo puede matar desde aquí? No, no, sí. Lo va a matar desde aquí con arco, con el arco largo. Claro, por eso lleva activo el anillo. Y el tema del bicho brillante para causar mucho más daño. Uno, tres, cuatro, cinco. Cinco flechas de rayo. Seis, siete, ocho, nueve. Esto es flipante. Y diez. Y ahora se cubre, claro. Ahora no puede. Ahora tiene que matarlo legalmente, ¿no? Con diez flechas solamente. Ahora tiene que rodearlo. Ojo, ojo, ojo. Esto está interesantísimo. ¿Puede rodearlo? Y seguir pegándole. La verdad es que es mucho mejor que los seis pasos, ¿eh? Poca broma aquí. Porque realmente... Claro. No, lo va a matar legalmente ahora. ¿Pero cuánta vida le habrá dejado? O sea, la mitad más o menos. Que lleva el bicho brillante de anillo. ¡La leche! ¡Lo deja sin vida! ¡Lo deja a un toque! ¡Lo deja a un suspiro! Esto viene de lujo en todo. ¡Es mucho mejor esta forma! La de los seis pasos, chicos, antes de nada. La de los seis pasos es que vosotros entráis, para el que no lo conozca todavía, ¿vale? Entrais a la zona de combate. Y esperáis justo en la primera, aquí justo donde aparecéis, a que el jinete dragón dé seis pasos. Y al séptimo, por así decirlo, vosotros os coláis por esta esquinita. Por la esquinita que tiene la plataforma, ¿vale? Sin subir ninguna otra plataforma. Simplemente dejándola así. El jinete dragón os va a hacer un ataque en estocada y se va a caer. Y lo matáis. Es bastante arriesgado porque si os sale, vale, perfecto, lo matáis de una. Pero si no os sale, o bien os tira él a vosotros, o bien se os queda directamente la plataforma súper pequeñita para tener que hacer el combate legal. Es muy arriesgado. Pero esta fórmula es muchísimo mejor. Porque simplemente, con limpiar la zona de arriba de los caballeros de Heide, llegas aquí, con el arco, perfecto, lo dejas a un toque. Así que tienes que tener el anillo, tienes que tener el bicho brillante. O tienes que tener más paciencia simplemente y matarlo a flechas normales. Que tampoco pasa nada, ¿eh? Ojo, me ha encantado. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Flipas. Va, mira, vale. Es que me va a enseñar los dos. O sea, mucho mejor. Ahí vais los seis pasos. Y al de siete. Y ahí se cae. ¿Veis? Esta es la segunda fórmula. Mucho más arriesgada. Tenéis que calcular un poquito más. No es difícil, pero es arriesgada. Por lo que os digo, él os puede tirar. O bien, si no lo tiráis, no lo conseguís tirar, os quedáis con una plataforma muy pequeñita, ¿eh? Así que, bueno, el señor codicioso rompiendo las vasijas se le va a poner a comérselo, claro. Esto es una cosa que no mucha gente sabe. Y con el arco. Vale. Esperéis a que lo empiece a comer para quitar porque si no, no lo podéis atacar. Y ahora... ¡Bum! 1.300 de daño. Este hechizo también me lo conocía. Lo que hacéis es que rompéis las vasijas de arriba y el codicioso se va a ir a por los no muertos estos y se los va a ir comiendo. Y como veis, mientras él os come, vosotros podéis ir atacándole, tanto con flechas como con cualquier arma. Os da bastante más tiempo. Lo que pasa es que mientras se los está comiendo, como veis, apenas le quitáis vida. Y tenéis, como veis, varios no muertos en esas vasijas. O sea que os da bastante tiempo. Sí que es cierto que es un jefe muy sencillo, que tampoco haría falta hacer esto, pero oye, la forma más sencilla de matarlo es esta. Pedazo de arco, por cierto. Yo creo que Dark Souls 2 es un gol en el que los arcos se han colado un rato, eh. Las armas también. Y ya está. El problema es que cuando empieza a comer, como veis, le quitáis cerca de la... menos de la mitad de la vida, eh. Pero bueno. Ya está. Ahí va. GG. La forma más sencilla de matar al codicioso, pasada. Perfecto. Me gusta, me gusta. Estas dos fórmulas, la de... Bueno, estas tres fórmulas por ahora me las conocía. No me conocía la del arco del girente dragón. O sea que mola. A ver ahora cuál es el siguiente. Esta señora... Yo no me conozco ninguna forma de hechisearla, que no sea quedándose aquí en la plataforma de tierra. Y tampoco es un chiseo, es la mecánica del combate. No me conozco nada. No será a lo... ¿Cuela? De pegarle la parte humana y... ¡Ostras! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Pero no rompe entonces eso? ¿No me fastidies? ¿En serio? Sí, va a estar hecho simplemente de esperar a que lance. Fijaos que sencillo. Y con el arco ya está. No me... ¡Ostras! ¡No lo rompe! ¡No lo rompe! ¡No rompe el árbol si se queda ahí! ¡Se queda bugger! En serio, esta forma es efectiva. Puede también que lo hayan corregido con parches. Pero si no, ya lo tiene. Mira. A ver, que ahora sí, por ejemplo, con el anillo y tal, quita mucha vida. Que si vosotros no tenéis el anillo, no tenéis bichos brillantes, pues con más flechas, un arco y más flechas. Ya está. Y más paciencia, simplemente. ¡Y lo tenéis! ¡Es un flipante esto, chaval! ¡No sabía esto! No tenía ni idea. De que vayáis a anclarla ahí. ¡Esto es un chiseo! Totalmente. Me ha encantado esta fórmula también. Ojo, y todo con el arco, ¿eh? O sea, de forma súper segura, ¿eh? Súper safe. ¿Y GG? Nazca es un jefe, por cierto, que de primeras es complicado, ¿eh? La primera vez que combatimos contra ella. A mí me costó bastante las primeras veces. O sea, que para la gente a la que sea el atragante, mira. Simplemente con iros para acá y que se quede enclado ahí. Y GG. Hay una segunda forma, no me digas. A ver. No me fastidies, que hay una segunda forma. Vale, te quedas ahí junto a su izquierda. Te pones detrás, detrás, detrás. Que pegue. Que sencillo parece que lo hace. Te subes a ella. No me fastidies. Que si te subes a ella, te mantienes. Y ella pasa de ti. Como esto no esté parcheado. ¿Esto está súper OP? ¿Esto está súper OP, chaval? ¿Ya ves? Como que con un poquito de paciencia la revientas. Esto es para fliparlo, chaval. Es que esto está ultra OP. Espero que esté parcheado, eh. Lo digo porque si no... Es que Nazca se te hace un paseo, literal, eh. Sí, vale. Tienes que esquivar los primeros ataques, que tampoco es fácil. Pero simplemente esperando... Poniéndote detrás y esperando a que haga ese ataque. De que baja la cola, las dos colas que tiene. Y te subes a ella. Y GG. Y se te queda bugger. Maravilloso. No sabía que había... Dios con Nazca es flipado. Bueno. A ver. A ver. A ver. Vale. Con gritos. Se van a por ellos. Pasan de ti totalmente. O con... Ya está. Así de fácil. Así. Se van a hacer la magia esa para que no pueda curarse. Y los vas atrayendo para allá. Ost... Qué co... ¿Pero qué? Los atraes a todos para matarlos de una, eh. ¡Los damajes! ¡Ostras! ¡Los damajes! ¡Qué buena fórmula! Para este jefe que a veces se complica como el sol. Espadón de artonias, por cierto, eh. ¡Ostras! ¡Qué maravillas, chaval! ¡Qué maravilla! Bueno, va por... A ver. Freya. Freya. Usa la antorcha para que las arañitas creo que no la ataquen. El estoque como tal. Le he pegado estoques. A ver cómo chise a esto. Va con la antorcha simplemente para que no ataquen las arañitas pequeñas. Para que pase más o menos de ella. Le va pegando de uno a uno. De una cabeza. ¿Qué va a hacer? Y esto no me lo conozco, eh. Si hay algún chiseo aquí no me lo conozco. Va rodeándolo simplemente, eh. Uno y dos. Uno. Dos. Y va a la otra cabeza, eh. Uno. Ya está. ¿Esa sí? ¿Este es el chis? Dos golpes y vuelta a la otra cabeza. ¿Este es... ¿En serio se puede hacer así este combate? Ah, pero mira. Sí, este es más complicado, eh. Vale, pues no es ese ataque simplemente... Ojo, es una muy buena fórmula, eh. Realmente. Realmente. O sea, equipada la antorcha te quitas de medio a las arañitas. Y luego ya simplemente dos toques. Tres aquí porque está haciendo el ataque en BIM. El rayo. Dos toques. Y a la otra. Dos toques y a la otra. Y ya simplemente... No te hacía nada. Un perfect. Se ha marcado un perfect. Perfecto. No hay ningún truco, pero sí. Easy. Súper easy. Y claro, las otras arañitas ya está. Ya tenéis el truco. Ya tenéis el chiseo. Fácilmente. Maravilloso. ¿Veis? Es que pasan de vosotras. Con la antorcha pasan de vosotras. No suelen atacar nunca. A veces alguna se buguea y se ataca. Pero por la general no se ataca ninguna. Pues al siguiente. Acabáis los espejos. Verás tú. Vale. Ya primero, fíjate. Cuando salta puedes pasar por debajo, eh. Interesante. Ahora sí lleva el estuque. Esperas. Te quedas detrás. ¿En serio? Ya está. No hace falta ni esquivar. Ni el roll. ¿En serio? Quedándose adelante. Hace eso. Y luego simplemente... Y pasitos a la izquierda. Y ya está. Ya está. Pero, quito. Pero, Dios. Es que esto es... Es brutal. Es que simplemente es quedándote enfrente para que te haga ese ataque. Y luego lo esquivas súper fácil. Y ahora mi universal. Vamos a ver. Vale. Fácil. Ese ataque. ¿Qué? What the fuck? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me estás contando esto? ¿En serio me estás contando que a forma de... ¿De parry? Esto no lo he intentado yo en la vida, Julio. En la vida. Que te quedas pegado a él. Que te quedas pegado a él. Y ya está. En la versión escolar. Por lo que está... Está totalmente actualizada. O sea que... Que esto se puede hacer. Y mira. Y que te quedas pegado a él. Y un pasito a la derecha. Y lo tienes. Esto no tiene sentido ni objetivo. Tan fácil. Tan fácil como esto. Y ojo que lo está haciendo súper legal, ¿eh? Pero esta es la forma sencilla. Lejos de esquivar. Lejos de esperar a que haga el ataque de... De oscuridad. Simplemente así. Y es que puedes... Puedes hacerle parry a todo. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Vamos al siguiente. O sea, de alguna forma más. Sin palabras. Guardar me está dejando... Piquet. Este vídeo. Verás. Verás. Atentos. Atentos. Flechas de magia, ¿eh? Con arco imbuido en rayo. Vale. Perfecto. Empieza así. Me tiene loco ahora mismo. ¿Cómo controla, eh? ¿Cómo controla hasta dónde llega el fuego? ¿En serio también esto va así? No me fastidies que aquí directamente se lo pasa. En esta zona con el arco. Pero esta pasmosidad no le va a hacer... Claro, si se queda pegado ahí, el dragón no le puede hacer el ataque para irse para él, ¿no? Simplemente va a hacerle el fuego. Y es que tarda la existencia en hacértelo del fuego. Y te deja una abertura para que le pegues. No tienes que acercarte a él para nada. Para nada. Hay otra forma que es pegándole en su pata trasera de izquierda. Su pata trasera de izquierda. Pero es que así es casi más seguro porque no te tienes que pegar a él. Es que mira qué sencillo. Y no hace otra cosa nada más que el aliento de fuego. Y en esta zona es que te deja muchísimo tiempo, eh. Mira. Entre que se prepara y tal. Es que lo haces del tirón. Ya está. Es que dos veces más y lo tienes. Joder. Es casi cualquiera. Fijaos que solamente se mueve en esta zona, eh. Solamente en esta zonita. No hay más. No hay más. No tiene por qué irse para atrás ni para adelante. Simplemente aquí. En este punto ahora mismo donde está, se ve venir súper fácil. Es súper lento cuando hace el ataque de aliento. ¿Cómo veis? Ahora lo prepara. Y mientras lo hace, te da tiempo a ponerte la otra esquina. Te quedas justo aquí. Un poquito más a la izquierda del medio. De la zona central. Y vuelves a lo mismo. Esto es un poquito más peligrosillo. Pero igualmente cuando haga el movimiento de que se va a partir. Ahí. Ya está. Es esperar a que se mueva. Simplemente. No tienes que esperar a nada más. Solo que se mueva. Y ya lo tienes. Ya lo tienes. Y ahora es que no hace falta ya ni el tío. Hala. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué forma más sencilla, no? ¿A que sí? Pues eso. Easy boy. En fin. No tengo palabras para esto. Siguiente. ¿Cuál será? Ese. Ya digo. Ese también tiene otra forma. Que es la patita. ¡Uy! Gigante. Hay ataca para matarlos a todos. Para quedarse aquí. Se va a quedar aquí, ¿no? O sea, ¿quiere que mueran todos los gigantes? ¿Para no avanzar? ¿Qué va a hacer aquí? Chicos, atentos, eh. Que nadie se mueva ahora mismo. Que esto, esto no sé yo qué va a hacer. Mata a todos. Quiere limpiar la zona. Perfecto. Limpiar la zona. ¿Qué va a hacer? Se ha dejado a uno ahí. Un enemigo. Lo va a matar. Vale. Quiere limpiar. Quiere tener. Ahora viene la roca. Y ya está el gigante grande allí de fondo. Le afecta. No le llega en serio. ¿En serio me estás diciendo esto? Que este jefe, si es complicado. No se te va a acercar, se te va a quedar allí. ¿Por qué no puede acercarse? Porque está la piedra. Está la cabeza de grande, de piedra. Lo revientas. Lo revientas así. Simplemente tienes que limpiar la zona y ya. Y ni siquiera tú estás en peligro de las otras, de las catapultas. Y si te lanza el ataque de... El que te lanza al principio ni siquiera te da porque tú estás cubierto. Es ni coña. Dios. Esto es flipante. Es flipante. Increíble. No sabía yo eso. Para nada, ¿eh? Bueno. A ver, todos estos son complicados, ¿eh? A ver, ¿qué va a hacer? Ahora. ¿Cómo va a hacer esto? Vale. Va primero a por el arquero. Obviamente. Vale. Vale. Ok. Con ese arma normal. Que no sé muy bien cómo se llama este arma. Que me digas que ahí se quedan... Que sé que te quedan ahí pillados y no te atacan. ¿En serio? Ahí no te atacan. Por eso matas al arquero primero. ¿Qué me dices? Chicos, un momento, un momento. Aquí tengo que hacer una pausa. Tengo que comentaros. Vale que le quito una barbaridad de daño porque está súper cheto, ¿vale? Porque tendrá nivel... Vete a saber qué nivel. Y armas subiditas. Supongamos que vosotros o nosotros no tenemos armas subidas. Simplemente armas normales, ¿vale? Venimos aquí con armas normales. La que más os guste. Perfecto. Padón de Artorias, por ejemplo. Ya está. Y llegamos a este combate que es complicado. Vale, sí. Realmente sí se puede hechizar muy fácil porque esto funciona. Es decir, matáis primero al arquero porque el arquero tiene rango. Os va a pegar desde aquí. Si os ponéis aquí os va a pegar igual. Entonces matáis al arquero, ¿vale? Eso es lo difícil. Matad al arquero mientras estos dos están todavía dando ahí... Estando alrededor tuya. Pero cuando lo matáis al arquero, os venid aquí. Os ponéis justo aquí y no os va a atacar ninguno. Ni el caballero de Alba, ni el de... Ni el Hubble. Se van a quedar aquí y vosotros vais a poder pegarles desde aquí. O sea, fijaos. Es increíble. Es decir, que realmente yéndose a por el arquero y matándolo rápido, que aparte tiene muy poca vida. Es el que menos mitad tiene de los tres. Venís corriendo. Os metéis aquí. Y GG. Y no os van a hacer nada. Flipas. Flipas. O sea, aunque aquí hayáis visto que tiene mucho daño y que lo mata de tres toques. Igualmente con vuestra arma que os aguanten quince toques. Da igual, porque ahí no nos van a hacer nada. Bueno, caballero, el rey de marfil. Ahora. Flipas. Qué cosa. Madre mía. ¿Y este se puede hechisear? ¿Este señor? Vale, primero. Mata a los caballeros. A los caballeros calcinados, por así decirlo. Vale. Tiene mucho daño igualmente. Vamos a poner que nosotros tenemos menos daño. Pero bueno, estos caballeros se pueden matar fácil porque tenemos a los caballeros de Joyce que nos están ayudando. O sea que bueno. Esta parte no es muy difícil. Esta. Vale. Va matando, va matando. Perfecto. Aquí simplemente es eso. Es no arriesgarlos demasiado. Jugar sobre seguro. Que los caballeros de Joyce salgan lo suyo. Perfecto. Esta zona no es muy difícil. No es muy chiseable esta zona, por cierto. Esta zona no. Supongo que es el rey como tal. El jefe como tal. Ahí está. La espada doble esta para la gemela quita bastante. Son muy buenas. Ahí está. El escudo Girm que viene bastante bien también. Y cuando tienes ya una cerrada ya está. Con el escudo este GG. Con el escudo levantado ya te dejan historias. Ya está. No te quitan nada de vida. Ni nada de estas minas por lo que veo. De hecho te recuperas, eh. Y ellos solos lo matan. Ellos son los caballeros de Joyce. Lo matan. Pero no se. No se. Se multiplican. ¿Por qué no salen más? Solamente dos. ¿Ya se va a cerrar aquel? Un momento, chicos. Esto, espérate. Que solamente hay dos. Y no salen más. Claro, porque tú no vas matando. Esto va por tiempo. No llevan a ser los propios caballeros de Joyce. Los que se van a ir cerrando las puertas. Sin acumular aquí muchos de los quemados. Ostras, es un buen truquísimo. Así estás mucho más a salvo. Si tienes que matar a los primeros. Pero luego ya. Y ahora viene. A ver. Si al rey hace falta. ¿Cómo se mata al rey? Si es que hay alguna manera. Si es que hay algún chiseo de por medio. Se mete. Ah, no. Se mete el pacto sagrado este. Quita un poquito más. Bicho brillante. Quita un poquito más todavía. Se quita la de esta del anillo. Con el escudo de guirme. El escudo de piedra. Y ahora sale este. Vale. Yo creo que este lo va a matar de una, ¿no? Lo va a matar rápido. A ver cómo lo hace. Esto me tiene súper intrigado, ¿eh? Perfecto. Y este ya se va a cerrar la puerta. Si te pones ahí. Te cubres. Te cubres. Te cubres. ¿Qué está haciendo el personaje? Te cubres. Ah, que puedes hacerle insta-kill aquí. Si te quedabas ahí, le hacía insta-kill. O sea, vale. Os traduzco. Parece ser que la versión escolar, ¿vale? Esto ha sido parcheado. Pero que la versión normal del juego, ¿ok? Si la tenéis, pasaría esto. Te quedas ahí pegado. Te quedas aquí pegado a la puerta, ¿vale? Cuando ya el caballero, vuestro caballero vaya a cerrarla, ¿vale? Vaya a hacerse hielo. Te quedas ahí. Y como el rey de marfil está pegado, hace el hielo. Y se queda encerrado y muere al instante. ¡Ostras! No sabía esto. ¡Ostras! Vale, ¿te hace falta un escudo o no hace falta el escudo de piedra? Es un escudo que te cubra todo. Y si hace eso, lo podríais matar perfectamente, chicos. Increíble. Increíble este truco. Pena que no valga para la versión escolar. Pero ojito en la versión vanilla si lo tenéis, ¿eh? O sea, si tenéis la versión vanilla, pues para adelante. Hacedlo si queréis. Y lo matáis instantáneamente. Piedazo. Me ha encantado. Qué forma de chisear a estos jefes. Espero encontrar un vídeo en el que veamos más jefes de Dark Souls 2 que se puedan chisear. Que seguramente lo haya, ¿vale? Si lo tenéis por ahí localizado, me lo pasáis y lo subimos en un salto. Increíble. Me ha encantado. Y chicos, os traigo un bonus track muy curioso. Un bonus track de unos 14 minutos. Que quiero añadir a este vídeo de cómo chisear a los jefes de Rey Dimitri. Gracias a Fobia, vamos a ver los glitches. Los fallos que podemos hacer en Dark Souls 2 para pasárnoslo de una forma también más sencilla. O sea, esta parte del vídeo, esta sección va a ser diferente a la de los jefes. Pero creo que se complementa muy bien. Y también aparte, vemos qué tal, si merece la pena o no merece la pena, para traerla en un futuro, ¿vale? Para traer los glitches que se pueden hacer en Dark Souls 1, Dark Souls 3, Bloodborne, Demon's Souls. Si se quiero, ¿ok? Vosotros me decís si esto también os gusta o os interesa. Dicho esto, vamos a ver qué glitches se pueden hacer en Dark Souls 2 que pueden merecer mucho la pena. Fobia, por cierto, tendréis su canal también en la descripción del vídeo. Porque yo creo que también es una persona que le ha metido muchísimo curro a sus vídeos. Muchísimas horas de investigación para saber qué glitches se pueden hacer en el juego. El primero se supone que es el glitch de las bombas como tal. No sé si será lo que me estoy imaginando. Tampoco he visto este vídeo. Efectivamente aquí se puede hacer esto, ¿vale? Para acceder a la Torre del Cardenal. Pero hay algo más, por lo visto. ¿Por qué hay algo más? Porque de los tres minutitos que he visto de vídeo ya me han sorprendido. He dicho, esto tengo que compartirlo. Atentos. Esto, como ya sabéis, simplemente dejáis que el soldado que tenemos de Drangleic lance una bomba y pegue en esos barriles. O si vosotros tenéis una bomba, también lo hacéis. Pegáis esos barriles y abrí la puerta como tal. Como veis aquí, si os pegáis a la pared desde esta zona de la Torre del Cardenal, también podéis abrir el muro para el atajo. Que es muy curioso. Ese es el primer glitch. El más, digamos, el más conocido. Luego tenemos... A ver, esto ya aquí ya no lo conozco. Aquí tenemos el perseguidor que aparece con el águila, como ya sabéis. Que tenéis que matarlo de forma legal. Primero te enseña cómo es la forma legal, ¿vale? Y luego creo que hace el glitch para que sepáis cómo se puede hacer. Y bueno, me está destrozando la existencia. Pero hay alguna forma más sencilla de hacerlo. Vale. Y se ha muerto aquí simplemente por hacer el paripe. Si venimos aquí entonces, saltamos aquí. Este creo que me lo conozco, pero no sé cómo se hacía. Saltamos aquí, hacemos ese salto y se activa también el perseguidor. Haciendo ese saltito en la escalera. Se activa el perseguidor. Y ahora nos sentamos. No creo que funcione esto, ¿no? La muerte rápida del perseguidor, chicos. Esto lo había visto por ahí... No sé, lo había visto en algún vídeo así suelto, pero no lo tenía que tener muy en cuenta. Y lo puedes matar fácil y sencillo. Así simplemente, ¿eh? O sea, simplemente... Os venís... Atentos. Ahora, hay que hacer esto. Salís de la hoguera. Hacéis el salto y caéis en esta pequeña cornicita. Y luego, vais a saltar donde está la escalera, justo en medio. Saltáis. ¡Pum! Se activa el perseguidor. Y volvéis a la hoguera. Directamente. Y cuenta como que habéis matado al perseguidor. Cuando sentéis directamente, os va a dar las almas. Ahí lo tenéis. El anillo de afilos y el alma del perseguidor. Las almas de haberlo matado. El anillo del perseguidor. Y... Y el alma del perseguidor también. O sea... ¿GG? ¿Esto es de coña? ¿Y ya está? ¿Y si aquí? Luego, a ver... Salimos también de la torre del cardenal. Y... Vamos a... Tirarnos. Vale. Tenemos la zona del campamento. El árbol gigante que tenemos allí para acceder a los recuerdos. Como ya sabéis. Casi falta el anillo del rey para abrir la puerta y acceder allí. Vale. Si saltamos aquí. Venimos a la esquinita. Ponemos un mensaje como para orientarnos. Es este mensaje. Vale. Se supone que vais a tener que saltar. Vale. Esto es como la preparación. Perfecto. Entonces. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Que es muy fácil de... 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 De avanzar por esta zona. ¿Vale? De trepar por esta zona. Entonces. Venís aquí en la torre del cardenal. Desde aquí hacéis un paso trasero para subiros aquí. Y luego de aquí. Ah. Por eso ponéis para orientaros más o menos hacia donde tenéis que saltar. Y saltáis ahí. Para conseguir directamente la rama de daño flagrante rápido. Porque llegáis a esta hoguera sin necesitar el anillo del rey. Y os dice que eso sí tenéis que poner el control del salto en el L3. Porque tenéis que mantener... Uf. Ojo. Que tenéis bastante... Hace bastante daño. Pero con el anillo del gato. Lo podéis comprar a la gata. A... A Shanalot. Podéis... A... A Shanalot. A Shanalot. A Shanalot. A Shanalot es la heralda. Ojo. Pues buenísimo. Luego. Tenemos el... El pozo de Mayura. Vale. Podemos simplemente curarnos y curarnos. Ah. Vale. 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 El glitch este que lo vimos en un speedrun. Simplemente traéis al caballero alí caído. Dejáis que aquí os haga un crítico. Y justo cuando... O sea. Os haga un ataque. Y justo cuando os lo hacéis un parry un crítico. Y la animación del crítico al caer... ¿Veis? Justo ahí hace... Que no os quitéis vida. Simplemente tenéis que pegarle. Para que os persiga. Y cuando os pegue. Pum. Parry. Y cuando él se esté cayendo porque está justo al filo. Pum. Crítico. Y la animación del crítico. El crítico la hace en el aire y no os quitáis nada de vida. Aquí se quita un poquito porque de aquí... Que ya impacta aquí. Simplemente eso. Y no hace falta que utilicéis el anillo de gato para hacer todo el pozo de Mayula. Increíble este. Este es muy buen glitch este. Eso sí. Tenéis que practicar mucho la técnica porque si os sale bien bien... Pero si no sale bien podéis reventar. Es que posicionar en una zona muy, muy concreta. Ahora tenemos el set de la mariposa. ¿Vale? Ahí está. Este set como ya sabéis hace que el salto sea un poquito más grande. Y como que flotéis un poquito. Un poquito. Vale. Utilizando... Ojo. Sí, sí. Ahí. Que también causa el envenenamiento a su alrededor. Vale. Pero que podéis saltar y manteneros un poquito en el aire. ¿Veis? Eso es lo que hace. Saltáis un poquito más. Y esto sirve para hacer skips de zonas. Vale. Entonces podéis... ¿Vale? En la primera... De las primeras zonas. La zona del... De donde están los caballeros de león. Vaya. ¡Ojo! Que puedes romper el juego así. Claro, fijaos. Es que ya vas subiendo por aquí. Como vas saltando con esto. Que tienes más capacidad de salto. Y puedes ir saltando por toda la zona. Te vas haciendo la zona por las cornisas. Básicamente. En la torre del cardenal. Puedes saltar aquí. Donde está justo para acceder a la torre del cardenal. Saltáis en esta zona. Y podéis pasar esta zona directamente a la siguiente. Y caéis. Ostras. Ostras. Para salir... Si queréis salir fuera del mapeado. Por alguna zona. Esquipear alguna zona. Esto os vale de lujo. Vale. La zona del dragón. Del santuario dragón. Podéis venir. Gracias al centro de la mariposa. Por aquí. Y cuando haces esto. Ahí está. Puedes caer directamente aquí. Y te metes por aquí. Es que vas saltando todo el tipo de zonas. Haciendo el skip. ¿Veis? Estos enemigos no pueden descubrir dónde estás. Y hay algunos ases que son raros. Ostras. Esto sirve también. Aparte de para saltar zonas. Para ver diferentes zonas del escenario que no hayáis visto antes. Cuidado, obviamente, de no meteros donde no debéis. Porque tendréis que reiniciar el juego si os sale mal. Vamos a la zona pico terrenal. Vale. Bueno, valle de la cosecha. Pico terrenal, valle de la cosecha. Ah, este sí me lo conozco. Este sí me lo conozco. Puedes saltar. Puedes hacer así, ¿no? El saltito. Ahí vas. Fijaos. Pum, pum, pum. Y ya lo tienes. Y ahora subes por aquí, por la izquierda. Y saltas tú en esa zona. Te pasas tú en esa zona. ¿Veis? Ala. Te pasas toda la zona del valle de la cosecha. Simplemente así. Subiendo por ahí. Flipaos. Torre de la bruma. Atentos. ¿Qué se puede hacer aquí? Que puedes caer aquí sin hacer apenas daño. Esto se supone que te mata. Pero claro, puedes bajar ya a la zona baja del todo. Fácil y sencillo. ¿What? ¿También? ¿Desde ahí también puedes hacerlo? Es un momento. El skip este no lo conocía yo. Ojo. Desde esta zona puedes bajar a donde está Ramy. Y ya directamente, pum, saltas. Haces el ataque en caída cuando llegas aquí a la esquina. Pum. Y no te quitas vida. Hay una zona en la que no te quitas vida. Perfecto. GG. Perfectísimo. Perfectísimo. Ahora, vale, la muerte rápida del Dragon Rider. Esto creo que sí que lo vamos a ver, ¿no? No, un momento. Está... Acciona un elevador. Vale, una plataforma. Esto no se debería hacer. Sí, lo va a hacer con los seis pasos que ya lo hemos visto antes. Pero, ¿qué va a hacer? Vale. Ahí está, ¿veis? Este es lo que hemos visto antes. Vale, esto se repite, pero realmente es un glitch. Ahí está. Vale. Esto está bien, vale. Se repite, pero pasa a verlo de nuevo. Ok, no hay problema. Es un glitch como tal. Y son vídeos diferentes, así que se entiende. Hola. ¿Esto entonces sí que se puede hacer así? Glitchar la IA, por cierto. Ahí esperamos a que haga el doble, ¡pum! Y te puedes subir. Te dice... Aquí lo bueno es que te explica. Esto es interesante. Te comenta un poco más. Te dice, ¿veis? Freeze, la freezeas. Que el enemigo... Por lo visto, la IA del enemigo, cuando te subes a su espalda, no sabe bloquearte. No sabe dónde estás. O sea, que no ataca porque no sabe. Para el juego, no hay nadie ahí. No hay nadie en la zona de combate. Está esperando a que aparecieses. Y mira... Madre mía, qué postura. Qué postura. Me ha gustado esa postura. Oye, en plan de... Para la miniatura del vídeo, lo mismo. GG. Oh, oh. ¿Nachandra? Puedes deshabilitar su IA. Ojo. Cuando... Vale. Cuando Nachandra está a punto de aparecer. Vale. Utiliza algún consum... O hace la voltereta y algún consumible. Le lanza algún consumible. Y mira... Se te queda freezeada. Esto no lo sabía yo tampoco. O sea, es otra forma de hechisear al enemigo, ¿eh? Se complementa a los dos vídeos perfectamente. Y la matas. La freezeas. No te hace nada. Justo... Tienes que calcular justo el momento en el que va a aparecer Nachandra cuando matas al vigilante defensor del trono. Haces el roll y lanzas el de este y lo dejas... Lo dejas listo. Y aquí creo que se... ¿Lo puedes tirar? ¿Lo puedes tirar? ¿Lo puedes tirar? Esto lo vi en un speedrun. Pero creía que era una versión antigua y no. Se puede hacer perfectamente. Puedes tirar a la vigilante, la tiras. Ostras. Ah, vale. El bicho brillante. Esto es algo interesante. El bicho brillante es interesante. Vale. Dice que como el stock es limitado, te va a costar saber cuándo utilizarlos en Drangleic. Entonces, hay una forma, esto sí que me lo comentasteis vosotros, que su duración puede aumentar mucho, fijaos en el daño, si estás mojado, y no penséis mal, sino si estás en alguna zona que haya agua, ahí lo tienes. Lo que tienes que hacer es estar mojado, ¿vale? Usas el bicho brillante, sales del juego, vuelves a entrar y ya lo tienes continuamente. Hasta que o bien reinicies el juego, o bien te maten, o bien hagas un TP. Lo tienes activo siempre. ¿Qué va a hacer aquí? La tumba de santos, las ratas. Vale, aquí lo utilizas. Sales. Y ahora, aquí también sirve, ¿vale? El lich, no solamente estando mojado, sino que aquí también. Cuando sales, ya lo tienes infinito. Te dura hasta que te transportes, o hasta que te maten. En los esqueletos también funcionan. Dicen también, o sea, estando mojado, ¿vale? O haciendo esto. Utilizas la arena, como tal, y luego sales. Entonces el juego te transporta afuera, y tienes el activo, el bicho brillante. Aquí también sirve, ¿vale? Es que nos está enseñando las diferentes zonas en las que puedes quitar el juego para que el defecto continúe. O sea, estando mojado, y en estas zonas en concreto. ¿Vale? Veis aquí, como está mojado, yo creo que serviría en cualquier sitio. Lo mismo, utilizáis el bicho brillante y simplemente salís del juego. No hay que hacer nada más, ¿eh? Y ya lo tenéis hasta que os mate, o hasta que... Yo creo que es eso. Aquí él lo explica de una forma que dice... En estas ubicaciones seguramente os sirva. Pero también es eso. Estando mojado siempre os va a servir. Antes del demonio de la canción, porque ya vienes desmojado. Realmente es eso, ¿eh? Él yo creo que no sabe que realmente lo único que te hace falta es estar mojado. También en algunas localizaciones también. Aquí, por ejemplo, si te... Ahí estás, ¿veis? Te mojas con las urnas. Exactamente igual. Lo quitáis y ahí funciona. Oye, está bastante bien saberlo esto. Y seguramente hay más sitios. Claro que sí. Todos en los que haya agua. O todos en los que haya urnas para mojaros. Todos. ¿Veis? Y podéis utilizarlo siempre que queráis. Os va a hacer el juego más sencillo, porque el bicho brillante lo que hace es que os quitan menos vida. Y vosotros quitáis más. Pero... Sí. Dice que cambia obviamente todo el juego y es normal, porque es que vais a quitar muchísimo. Rompéis el juego, básicamente. Porque tendránlo siempre activo. Tiempo de brillar. Todos estos glitches, por cierto, son la versión escolar de First Sim. No en la vainilla, pero bueno, la vainilla yo creo que funcionarán igual, básicamente. De hecho, habrá más glitches en vanilla que en Skolar, que fue parcheado. Así que, con esto creo que ya terminamos aquí. Sí, efectivamente. Pues chicos, con esto acabaríamos. ¿Qué os parece? Como veis, aquí también nuestro amigo tiene los glitches de Dark Souls 3, de Demon's Souls. Fobia 10 de 10. 10 de 10. ¿Os hace que también subamos esto, los glitches de cada juego? ¿Y lo vayamos explicando? ¿Os hace o no os hace? Porque realmente merece mucha pena. En fin, chicos. Ahora ya sí que sí, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Espero ver vuestros comentarios. Ya me comentáis. Y nada. Cositas que se van aprendiendo. Muchas cositas interesantes que se van aprendiendo. Me encanta. ¡Me encanta! Hasta la próxima, chicos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!